¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico Sucio de Adderseed y hoy estamos de nuevo en el segmentito en el que vamos mirando un poquito de las figuritas que estuvimos juntando durante los últimos años va, exactamente durante toda la vida se podría decir, ¿no? porque la verdad es que el coleccionismo no conoce lapsos de tiempo sino que es algo que uno hace constantemente hoy a pedido masivo del público les vamos a mostrar estos terminators que fui coleccionando hace... quiero creer que pocos años, pero en realidad de haber sido ya hace unos 5 o más años que vengo juntando estas piecitas la verdad es que fue abrumadora la cantidad de mensajes pidiendo los terminators allá hace dos videos, como tres personas nos pidieron así que bueno, vamos a mostrar un poquito esta línea clásica de terminator tenemos terminators de Kenner y la versión local, que son los de Joksa que estaban basados en los de Kenner, licenciados bueno, primero vamos a empezar por lo mas clásico de lo clásico en este caso es el terminator mas normal que se puede encontrar este venia con tres brazos yo lamentablemente tengo uno solo y que se me rompió una de las patitas así que no lo puedo enganchar, se cae lo tengo repetido y ahora vamos a ver que en realidad no lo tengo tan repetido este es de Joksa nos damos cuenta por el material si nos enfocamos en las cabecitas en todo en realidad vemos que hay por ejemplo en las manos estas el rastro del molde, como se ve acá el acabado en la mano está bastante desprolijo el material es un poco es un poco tosco y bueno el trabajo de pintura se nota ahí el el spray que se les difuminó un poco en este está un poco mejor pintado yo pensaba que esta figura la tenia repetida pero he notado en este preciso momento una diferencia y son las piernas esas piernas por ejemplo una tiene acá daño y la otra no y algo que acabo de darme cuenta también lo que me hace dudar si ambos son de Joksa pero estoy prácticamente seguro es que si bien Joksa acá vemos por ejemplo que tenía la marca de Kenner y que se yo Joksa una de las prácticas más comunes era que le borraba las marcas pero sin embargo al parecer cuando hicieron esta versión que encima tiene bolsillos en el culo del pantalón cosa que esta no tiene acá notamos que dice Kenner lo cual me ha dejado me ha dejado boquiabierto en este momento se les se les chispoteó se les chispoteó una marquita esta figura venía con con tres brazos distintos acá vemos también otra diferencia que es que esta versión es un poco más morochito Arnold que en esta y notamos la clásica manchita rosa fosforescente que se le hacen a varias figuras no sabemos por qué todavía pero si ustedes se ponen a revisar entre sus colecciones van a encontrar que muchas figuras de repente se empiezan como a a descolorar con un tono rosita tóxico que es muy singular si alguien sabe de qué se trata este tipo de manchitas por favor déjenlo en la caja de comentarios porque es un misterio que no he podido resolver en mis 50 años de vida y bueno vamos a dar un salto en la calidad para así podemos empezar a comparar este lo voy a dejar y pasamos a esta versión que como notamos el material tiene un acabado muchísimo mejor y si ustedes pudieran tocarlo como lo estoy tocando yo en este momento se sentirían también una sensación mucho más agradable que con los de Yoxa aunque los de Yoxa tienen la la cosa esa de la nostalgia y de lo nacional ¿no? de nuestra querida argentina menemista acá lo que notamos es un terminator que está básicamente hecho bosta y evidentemente miren estas piernas estaban basadas en estas piernas solo que acá no les pusieron el camuflaje y vamos a empezar a notar además un patrón de pero el sombrero es nuevo porque ya vamos a empezar a ver piezas repetidas a granel en esta colección hicieron muchísimas variantes con pequeñeces y... pero ya les voy a contar en este momento esta figura simplemente era una especie de terminator hecho bosta cagaba a tiros con los agujeros estos que quedan muy bien que se le ve un poco del cuerpo metálico y... como les decía lo de pero el sombrero es nuevo tenemos esta otra figura que es prácticamente la misma solo que lo que le cambiaron fue esta tiene este pecho destruido y esta tiene una acción de que se le saca el pecho las manos como verán son las mismas esta versión es la de Yoxa así que tiene menos calidad si vemos en la carita es un tanto chistosa la carita del... del T-800 o T-1000 nunca supe mi bien cual es cual me parece que este es el T-800 el... Arnold y algo que vamos a ver es por ejemplo que a mí me llamó mucho la atención es que esta figura es exactamente la misma excepto por el pecho porque esto adentro de hecho tiene completo el cuerpo del... del robot del esqueleto metálico yo me tomé el atrevimiento de... hacer una pequeña abridita que acá no les voy a poder mostrar muy bien pero ahí se ve que está el cráneo el cráneo robótico un cráneo que no está... no está hecho para que lo veamos incluso no está pintado de cromado eso me resulta muy interesante y me dan muchísimas ganas de abrir el muñeco pero bueno no lo voy a hacer porque es una de las figuras que tengo que son originales y además está en muy buen estado me gusta mucho es cierto por la pintura que... nada no lo voy a romper y bueno además de la calidad notamos que este Arnold es definitivamente mucho más morochito que el otro que es prácticamente pálido blanco teta algo que quería... que no quería dejar pasar es que esta figura que tiene la acción de que se le sale el pecho no la puedo apretar demasiado porque... porque... estas son unas clásicas... digamos... digamos... como las... digamos las cosas como son son unas clásicas fallas de Yoxa una empresa tercermundista que si bien le ponía ganas pasaban estas cosas como que si vos pones esto del todo queda muy duro y es muy difícil de sacar de hecho yo lo saqué habiéndolo dejado así totalmente apretado y lo partí no sé si se ven las... en algún lado tienen que estar las grietas evidentemente hice un excelente trabajo de recompostura lo restauré lo restauré de una manera impecable y no llego a ver dónde están las grietas de lo que rompí pero yo lo había partido como a la mitad del muñeco este solamente porque no podía... porque cuesta mucho sacarlo como verán hay que hacer la clásica movidita de hacer despacito para un lado para el otro hasta que se salga el agujerito es muy chiquito y queda muy apretado es una figura que me gusta mucho la verdad y si ya estamos con... no vamos a pasar todavía el esqueleto completo vamos a pasar directamente ahora a puro Kenner con este que ya les mostré en un video anterior en el video en el que me reclamaron a los gritos por más terminators y bueno que más puedo decir que lo que ya dije en ese video es un... es un Arnold definitivamente con esteroides tiene las... las piernas muy finitas y el pecho es... gigante la verdad es que las proporciones son extrañísimas en esta figura son... particularmente extrañas en esta figura no tanto en las otras el diseño es bastante... es muy copado el diseño porque está todo vestido de negro pero tiene como una especie como de... efecto perlado en la pintura los colores... la combinación me gusta este violeta mezclado con el negro y el cromado está buenísimo un poco de daño tiene... de daño ficticio digo ¿no? el diseño como que se le ven las... las partes metálicas en el bracito que queda excelente un poco en la cabeza y esto bueno... venía con una bazooka acá atrás que vos apretabas y salía la bazooka por acá que bueno... no la tengo si alguien la tiene y la quiere mostrar por favor... mándenos al... instagram de Derseed fotitos o videos y si quieren hacer incluso algún review con figuras que tengan de terminators háganlo y nosotros lo vamos a pasar por acá no más de 5 minutos nada más les pedimos pasamos entonces a una de mis figuras favoritas que es el... terminator en estado puro está la verdad en un estado bastante... bastante impecable algo que me gusta mucho son estas... gomitas que tiene que hacen... la verdad... hacen toda la figura esto más o menos la sensación es impresionante y... adentro del pecho tiene este efecto que es... es hermoso yo esta figura la tenía mi primo Pablito Pablito querido te mando un saludo y... me acuerdo que era hipnótico esto... no miento... no la tenía mi primo Pablito la tenía mi primo Manu Manu querido te mando un saludo esta figura es original me la... se la cambié a mi amigo Bryce junto con otros juguetes por una... timbaleta Bryce querido te mando un saludo también acá estamos mandando saludos a todo el mundo es un día... de amistad y alegría en las recogidas de Arsid y... no... la verdad es que... es increíble este... este muñequito es... perfecto me gusta mucho más incluso que las... que las figuras nuevas de Terminator tiene el nivel de detalle... eh... perfecto tiene... las articulaciones perfectas porque además no es frágil como las nuevas sino que vos podés jugar mucho con esto y algo que tiene que es increíble es... este efecto vos le pones luz por arriba tiene este agujerito y vos le pones la luz por arriba y hace... este increíble efecto tétrico que... nada... es... es excelente la verdad es... no hay nada mejor que esto queda muy bien está muy bien pensado estas cosas ya no se hacen la verdad es simplemente una... un pedacito de plástico transparente y miren lo que son esos ojos prendidos a fuego la verdad es que aplaudo a Kenner por esto me hicieron muy feliz en este momento y bueno... por último tenemos a esta... este tal... cromium que andás a ver quien te conoce cromium eh... está bastante cagado a piñas este que tengo es una figura que... vendría a ser un tipito que es así el mío tiene el mecanismo roto pero vos le apretas un botoncito atrás y hace esto como que crece supuestamente dice cuando Terminator lo ataca cromium se agranda y nada... viste... parece incluso... a mi la verdad es que el cromium agrandado me produce una sensación de inestabilidad en lugar de una sensación de más poder viene con un truquito que es este de... hundir esto y trabarlo por dentro que fue muy utilizado en los juguetes de los 90 de hecho yo recuerdo les voy a contar una anécdota estaba en la feria hippie de acá de... de la plata mi tía trabajaba ahí y había unos pibitos que eran al parecer hijos de alguno de los... de la feria y que se yo y yo estaba jugando con ellos y tenían un muñeco que tenía el cuello que se largaba creo que era de Motu y yo me puse a jugar con sus muñecos y le rompí el cuello a... a ese juguete es como si yo les dijera que ahora lo parto a la mitad a esto como ves... le arranco el cuello de repente y... no supe qué hacer por suerte no me vieron así que lo que hice fue poner el muñeco adentro de la mochila de esos pibitos y después la llené de piedras y me fui no sé qué en qué estaba pensando cuando puse las piedras en esa mochila pero bueno son esas cosas que hacemos cuando son chicos y que hasta el día de hoy me carcome la conciencia qué más decir de este Chromium vamos a verlo un poco más de cerca porque tiene la verdad bastantes detallecitos pareciera que tiene más acciones de las que en realidad tiene como por ejemplo esto acá yo pensaría que se giraría o algo por el estilo pero no la verdad es que no hace nada lo mismo con esto esto sí se le gira pero no... no hace mucho creo que no venía con armas siquiera creo que simplemente es este diseño que... esto venía en la serie de muñecos de Terminator llamada Future War que... no sé muy bien qué era como una especie de historia alternativa como hicieron con... con los aliens que agregaron aliens el alien serpiente el alien torito el alien no sé perro el alien garompa lo que sea inventar juguetes la verdad y este sería una especie de enemigo que me parece bastante absurdo me parece que una película de Terminator no aparecería un enemigo así tan... tan extravagante pero bueno por ahora no tengo más Terminators pero lo que les voy a mostrar es ya que estamos con esta... movida de estas películas tengo... además tengo una sola figura es... este hermoso Predator lo muestro porque además podemos hacer... si agarramos este George Neger tenemos la batalla entre... la clásica batalla de Predator 1 ¿no? aunque este es un... un Predator... no sé... especial... ¿viste? también hicieron variantes hicieron los muñecos de Predator miles... que... la verdad uno agradece porque están increíbles yo... esto lo encontré en el Parque Saavedra un... un chabón de mi edad más o menos estaba en el piso con una mantita vendiendo... este muñeco y... y el T800 pero la versión... una versión cobrisa que no la pude... no tenía tanta plata para comprarlo no lo vendía extremadamente barato pero la verdad es que lo vendía a buen precio y lo vendía pobre para pagar sus cuentas cosa que... dije dale si está bien no te voy a regatear tanto y... lo compré a un precio que valió la pena viene con el casquito incluso que está... increíble la sensación cuando lo pones simplemente lo apoyas ahí y se queda aferrado y también se le puede sacar el... el arma esta lo único que me falta de esta figura es el... el misil el nivel de detalle es algo que a mí me sorprendió primero porque yo no sabía que existían estos muñecos cuando lo compré fue hace un par de años atrás y segundo porque el nivel de detalle es muy similar al de las figuras de McFarlane Toys acá vemos que es Kenner del... ¿qué año es esto? a ver... 1993 es una figura muy vieja para tener este nivel de detalle la calidad del material es increíble y miren lo que es esta manito por ejemplo toda la manito ahí abierta y... venosa está... la verdad es que está impresionante es una de mis figuras favoritas esta miren lo que es esto las rastitas atrás del... del Predator toda la armadura es una... es una figura muy buena y me encantaría tener más la verdad hay unos transparentes en esta colección que lamentablemente dice... bueno... no poseo otro más que esto así que... si ustedes tienen para mostrar también de esto por favor... les pido... compartamos un poco nuestras colecciones porque... es... es un placer enorme tenerlas ¿no? pero... también es un placer enorme verlas y sobre todo saber que hay a decir maníacos que son felices poseedores de estas figuras y bueno... como verán he dejado nuevamente mi tallercito he hecho una piltrafa de tanto jugar con mis muñequitos hoy... la verdad es que no hice ningún chiste porque... me parece que Terminator es cosa seria no se presta mucho al chiste incluso... las versiones de Shoxa están muy bien hechas y no... no tiene sentido forzar el chiste ¿no? me parece que eso se tornaría molesto pero algo que les podría mostrar simplemente es esta manito que tiene el... bueno... imposible de sacarlo más que esto esto es... extrañísimo bueno... el palito que le sale del... del puño a Terminator lo último que me falta mostrarles y nada... como les decía... imposible hacer chistes sobre esto porque están... la verdad son muy buenos incluso los de Shoxa están muy bien hechos y despiertan una nostalgia increíble y bueno... siendo que ya... me tendría que poner a ordenar los invito... las invito... a que... se suscriban al canal si les gusta el videito que se pongan a ver algunos de los videitos viejos y les comento que dentro de poco volvemos con... el segmento de los juguitos de Family el compendio nostálgico sé que vengo diciéndolo bastante seguido pero bueno... estuvimos preparando muchas cosas y se viene con todo se viene con todo el compendio nostálgico espero que estén atentos porque... estamos preparando muchísimas cosas muy divertidas para ustedes compartan el canal con... otros coleccionistas o entusiastas como nosotros y que tengan la misma onda que... que el fandom del canal y... nada... suscríbanse... dejen sus comentarios y... participemos... de la comunidad que más les puedo decir nos vemos la próxima los quiero mucho los quiero mucho chao chao y... y... y...